Un nuevo local comercial abrió sus puertas en Machale, a créditos económicos, brindará productos de primera calidad y con los precios más pequeños del mercado. En tener una presencia aquí con los machaleños, ¿qué es lo que se va a comercializar acá? Todas las marcas prestigiosas que normalmente nosotros comercializamos en las diferentes agencias que tenemos a nivel nacional. Marcas como Indurama, Sony, Panasonic, LG, SMC y las diferentes variedades de categorías como ventiladores, aires acondicionados, vehículos, motos. Nosotros comercializamos televisores, también la línea de parlantes, colchones, etc. Su objetivo es llegar a toda la población machaleña y orense con precios al alcance de la población. El crédito directo que le damos al consumidor por una herramienta que se llama Crédito Facilito, básicamente el consumidor lo puede solicitar, no tiene ningún costo para el cliente. Básicamente nosotros le otorgamos un cupo de acuerdo a sus ingresos, a su capacidad de pago, donde puede acceder a las diferentes promociones y beneficios que nosotros damos. ¿Qué beneficios? Por ejemplo, el consumidor puede obtener su electrodoméstico sin tener dinero en efectivo, entra a planes de 18 meses sin intereses. Por ejemplo, si ellos pagan sus cuotas en un plan de 18 meses, 15 meses a tiempo, tienen tres cuotas gratas. O sea, las tres siguientes no las pagan. El local está ubicado en la avenida 25 de Junio, entre 9 de Mayo y Guayas. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.